a ver papuchos y mamuchas mis amiguitos acabo de subirles como vídeo una serie de tweets de cripto brox y parece ser que va a volver a las andadas y eso es porque como sabrán ustedes lissipe se ha sacado su canal de criptos era un canal de blogs que ya lo transformó en un canal de criptos el tweet más resaltante más llamativo vendría a ser este les compartiría de forma rápida así lo que estaba diciendo dallas en su disco supuestamente y es que básicamente lo que tenemos aquí es que dice que estaría recibiendo ofertas de proyectos pequeños de tokens de criptos obviamente no de gratis no le pagan y él los promociona ya pero 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 ahora vamos con nitro launcher si lo que pasa es que ha estado discute discute también con la gente con la gente de alas exclusiva los partners de pambi desmienten su relación con el proyecto o con dalas el uso de nuestra imagen no está autorizado y es engañoso esto lo compartió el 24 de junio si o sea esto ya es pasado pero es importante importante que lo vea esto ya lo hemos visto no hello nunca hemos anunciado ningún parneo con pambi no estamos afiliados con pambi bueno ya la cosa es que a raíz de esto tenemos esto no es o sea de esto viene así de esto que les he mostrado alguien sabe por qué han desaparecido los supuestos partners de la web de pambi 2 yo sí porque nunca dieron permiso pero no pasa nada está guardado y certificado ahora irán corriendo a poner la lista de nuevos partners que no conocen ni en su casa o que no son partners como tal como gate web 3 wallet o big wallet que listan cinco monedas nuevas cada día aunque hayan tenido dos semanas desde que les solicitaron retirarlos es lo que tiene inventarse colaboraciones para engañar a la gente que luego te demandan y tienes que quitarlas ya de esto y no abre pambi 2 hola gracias por contactarnos ya hemos contactado a pambi 2 y hemos contactado pambi 2 y pedido a rino no estamos involucrados con el proyecto y nunca hemos parneado con ellos en fin ya a ver lo que pasa es que nitro lancha el estado discute 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 con la gente no con la gente que tiene su pan y abeja ya sabe aquí billón strike club está respaldada y validada por germán garmendia colapsó y no está no están pagando están subiendo vídeos viejos en masa para evitar que en las búsquedas salgan los vídeos que están hablando de la estafa y hacer como si no pasara nada aquí está la foto de germán con el equipo de billón strike club pero ésta no te la investiga el nitro lancha no ahora entiendo por qué está por aquí si es que lo han etiquetado no la investiga por dos cosas uno la estafa no la hizo germán a diferencia de la review 2 tampoco la promocionó sólo fue como invitado especial a su evento y habló de su historia no te puede gustar el lugar en el que lo hace pero no es promoción ni estafador bueno yo creo que sí sí entraría como promoción pero ya no sé no sé cómo lo abarcaría la justicia como el payaso de nitro launcher no me pudo responder esta pregunta tal vez tú si puedas si dalas hizo una estafa root pool porque no cumple con los requisitos de ser un root pool hablo del candado una estafa root pool pone un candado para que la gente no venda ahora responde para decir estas gilipolleces sobre el candado y que es un root pool mejor cierra la boca le dice las gilipolleces del root pool comenzó por gente como tú que sacó esa basura de respuesta de la nada a ver qué más dice y lo dice pambi player cerrar las cerrar la boca te acorralé y no me respondiste algo tan obvio sabes que mientes es imposible que alguien saque miles de documentaciones falsas para vender al mismo tiempo miles de veces ni hablar de las miles de verificaciones de rostro que hay que hacer para registrarse colega que se tarda 10 segundos en crearse una cartera nueva pero partiendo de la base de que tienes un pan y una abeja en el nombre indica problemas cognitivos serios tampoco hacía falta decir mucho más pone aquí estas imágenes de imágenes imágenes ya qué más le pone la gente está yo te hablo de cuentas verificadas para vender que no están conectadas entre sí tú sabes que esas son copias que puedes rastrear y ver conectadas con la original ninguna ninguna de las miles de carteras están conectadas entre ellas por cierto publicaciones desde cuando tiene es que no sé pienso que puede ser una multicuenta de quien de fernando ordaneta capaz mayo 2024 no tiene mucho tiempo no te estaba promocionando pambi 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 en fin ya ya sabes ya a ver si voy a tener que explicarlo con plastilina el equipo tumbó la moneda si hubo carteras ajenas al equipo que vendieron también algún día te darás cuenta de que no son conceptos incompatibles te recuerdo son personas libres de sacar todo el dinero que tienen de ganancias libremente obvio sacarán plata y más siendo tan inexpertos no cuando la gente que hace que la moneda suba no le avisa de los riesgos y da consejos sin ser financier asesor financieros de dónde da las sacó las miles de personas los miles de documentos y los miles de dispositivos para vender al mismo tiempo responde pedazo de mentiroso no sabes responderme bien porque sabes que es una mentira sos un malintencionado como una ballena no buscas justicia de nada a ver pasamos para aquí el root pool es cuando el creador hace una meme coin en la que la gente solo puede meter dinero sin sacar nada para luego el creador sacarlo todo y quedarse con el dinero Dallas hizo un mercado libre en el que puedes sacar todo el dinero que quieras sin ningún candado no ese es un honeypot a ver que le hiciera en serio tú crees que todos los seguidores de Dallas al tener miles de ganancias no sacarían nada en discord no paraban de hablar de las ganas que tenían de sacar su dinero por miedo a perder y lo hicieron vamos a ver aquí ya aquí adjunta lo que hemos visto este hilo de este usuario el tal Carlos Green que supuestamente ha ganado mucho dinero ya nadie en la vida tendrá miles de dólares sin haberlos sacado sin importar lo que dice Dallas hay gente que pudo sacar ganancias siempre la hubo pero los ignoran porque les incomoda la realidad eso no quita que el propio equipo tumbara la moneda y tampoco lo convierte en menos estafa por cada persona que ganó hubo varios que perdieron como este de aquí que además se fue bloqueado los mejores 300 dólares invertidos un amigo mío perdió casi 1800 dólares mandó a mando a tu discord para la conversión pero lo ignoraron por no tener pan videos no estás para sacar videos de estafas la verdad supongo que le contestará no diciendo que es falso que se llave tú sabes cómo son las meme coins pero haber ganadores tiene que haber perdedores yo saco 100 dólares y hago que alguien los pierda espero ese chico no cometa la estupidez de hacer la demanda colectiva porque se arruinará la vida y porque se va a arruinar la vida por una demanda que haga él no lo van a demandar a él espero que si se si se una y que daniel pague por lo que ha hecho y si alguien leyendo esto tiene dudas tranquilo que no habrá represalias por denuncia falsa ni nada parecido denuncia falsa es decir que te han robado un paquete aunque esa persona jamás haya estado en tu casa dios no se ha estado discute discute que haga la denuncia colectiva para que les caiga otra denuncia de regreso Dallas está desesperado porque lo denuncian pero será antes o después de la supuesta denuncia por denuncia falsa que le iba a poner a su ex novia hace seis años porque tenía pruebas infalibles sacarán dinero hasta debajo de las piedras pagando abogados de las denuncias que Dallas les va a regresar a todos ellos si vas a decir estas estupideces al menos léete el artículo 456 del código penal español primero Dallas no está en España y renunció a su nacionalidad española para cambiarla a irlandesa jajaja al menos tenéis sentido del humor no pueden denunciar a Dallas si él está en otro país y cuando él se vaya al juicio se llevarán la gran sorpresa de que nunca estuvo en España Dallas pasó de Tailandia a Japón y después se supo por el doceo que estaba en Francia jajaja no sabes ni por dónde te da el aire macho chuchu 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 a ver que más que más por acá es que la estafa de la que se le acusa no tiene los requisitos de serlo esto está que me dice lo mismo que el abogado no ya que el root pool no te deja vender tus ganancias y te jodes en Pambi podía sacar tus ganancias sin problemas no, donde no se pueden vender ganancias es en un honeypot en un root pool tanto duro como suave Pambi fue un root suave si es posible y no por ello dejan de ser root pools por eso se saca la Pambi 2 para recompensar a los que invirtieron en la Pambi 1 y que por lo menos recuperen lo que perdieron además que la gran mayoría no pasamos de los 50 dólares en pérdidas claro porque lo dice él no si lo normal para recompensar a los que palmaron en la 1 es sacar otra moneda con 4 veces menos liquidez y que el equipo venda otros 300 mil esto que es jamás responderá a la cosa más obvia que de todas Dallas no estafó a nadie y el peso de la verdad te cae encima y para qué acuerda estas cosas pues ya le ha contestado todo esto lo estamos chequeando ya, esto ya lo hemos visto la gente preguntando es que creo que vive engañada no puedo creer que Lizzie le defiende de todo la, 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 la ¿quiere Nitro? sí, hombre ¿qué más? pues nada, hasta hoy discute, discute pero en sí le hemos dejado un tanto abandonadillo a Nitro Launcher ¿por qué? porque ha estado pelea y pelea incluso de antes de estos tuits que hemos estado viendo un momentito miren, por ejemplo aquí Nitro, tú ni siquiera veías salseo me imagino pero estás viendo que el Dallas Verso es un mundo surrealista vine por las criptos y me quedé al encontrarme a un tío que no está bien de la cabeza este le puso autodotseo ya, esto de qué viene uy, ¿y el post qué pasó? de láser acá ese de láser a ver, que saliste a defender que la cartera de Javi no era de Javi cualquier cosa que sueltes es credibilidad cero ahora bien el tuit no está archivado pero casualmente todas las referencias son posteriores ellos no han mostrado nada ¿tienes alguna otra prueba? o solo eres el perro del perro dedícate a otra cosa que no sea comerle los huevos a este hombre y pon esto vamos a ir un poco más lejos del oxito el id del tuit original ah, ya, esto va por lo de por lo de láser que decían que es un tuit este de geolocalizame esta no coincidía ¿no? que para que coincida todo tenía que ser después después del directo de Frank Cuesta con Pablo Franco y compañía ¿no? si, si, esto creo que si lo hemos visto pero ya lo dejamos aquí nueva gente ¿sí? o sea ha estado interviniendo bastante si, si pero si ha estado discute, discute, discute y no, no lo dejo acá lo dejo acá esta era la segunda parte mhm mhm ¿sí? ¿sí?